mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí a la cabaña de colores amigos antes de empezar este vídeo quiero saludar a nuestra amiga Rose of Seattle hasta San Francisco California también quiero saludar a nuestro amigo Héctor Turcio y a su esposa Jocelyn un saludo a nuestro amigo hasta Petén a Maynor Arevalo que nos está viendo nuestros vídeos hasta allá gracias amigos bueno mis amigos quiero agradecerles por ver nuestros vídeos en TikTok en YouTube les agradecemos mucho y bendiciones a todos nuestros amigos hasta todo el mundo bueno mis amigos en esta ocasión voy a preparar unos pilollas con chicharrón esto lo vamos a hacer porque nuestros amigos de Tik Tok lo pidieron pues allí les va la platada de pilollas con chicharrón y al cliente lo que pide abajo lo que pida porque si ellos lo pidieron pues ahí vamos con las recetas nosotros ahí estamos vaya vamos pues entonces para poner nuestros pilollas al fuego necesitamos de animo los chicharrones y para que amarre le voy a echar un espinazo de coche esto es lo mejor de lo mejor delicia y vamos a echarle mi tomate chile pimiento ajo y laurel le vamos a echar tomillo y orégano tomate este es para hacer nuestro recado ahí le vamos a echar cebollita para hacer el recado también necesitamos achiote y ya de último le tiramos nuestro cilantro y lo principal que tenemos aquí pues son nuestros pilollas de aquí cortados aquí en la cabaña ahí estamos estamos y acompáñenos porque vamos a poner nuestro pilollado bueno mis amigos ahorita vamos a poner nuestros pilolles a nuestro fuego para que se cozan estos pilolles el pilolle si es algo viejo pues se lleva hora y media como este es algo tierno va cortado aquí le vamos a dar una hora con buen fuego con buen fuego y ya casi deshaciéndonos los vamos a echar vamos a ver cómo están nuestros pilolles ya van hirviendo ya están hirviendo entonces ahorita le vamos a apagar esta hermosa carne tenemos un espinacito aquí bien carnubre marrano ese cuchillo ya me lo encargaron buenísimo se ven colocho buenísimo están después de esto ahorita lo vamos a tapar y a ir a licuar nuestras cosas para echarle el recado que lleva esto para que haya lo mejor de lo mejor ahí estamos acompañen y voy a licuar esto también le vamos a echar sal de una vez que ya agarre la sazon bueno entonces ahí estamos pues vamos a licuar nuestro tomate y vámonos pues bueno vámonos a ver nuestros pilolles ya está licuado nuestro recado vamos a echarlo a nuestros pilolles este recado se hace el tomate crudo para que salga bueno tiene que ser crudo todo también le vamos a echar la burrel unas hojitas vámonos o al gusto vámonos y tomillo vamos a darle una movida a todo vámonos lo mejor de lo mejor esto si está saliendo de lo mero bueno les quiero enseñar el crudo vamos a echar también pimienta estos pilolles salen buenos con pimienta son buenísimos vámonos vámonos pide pide en tiktok vámonos la receta también estos pilolles llevan achiote lo vamos a disolver para que agarre color y sabor salgan buenísimos vámonos vámonos que no nos falten también con los chicharroncitos vámonos vamos a echarle un poquito de agüita y vamos a moverlo vamos a ponerle chicharroncitos lo chicharroncitos o de último autumn los chicharrons son de último ya cuando esto ya casi esté cocido vá le echamos los chicharrons venir primero de tortillas pues para adentro vámonos vámonos bueno mis amigos واети vamos a echar nuestros cacharrón deseos tal vez estos pilolles ya están ya están lo vamos a apagar de una vez estos pilolles para que veas el mero toque el mero toque, este cilantro mero mero ya se ve bueno ya huele ya está bueno mucho bueno mis amigos ya nuestros hilos están con esos chicharros están ricos ahorita los voy a sacar y vamos a almorzar tengo mis tamales para acompañar miren y tengo mi arroz y mi café que no me falte y para adentro vamos para adentro y para adentro bueno vamos almorzar y que no me falte el cuchillo se ve buenísimo miren ahí está el cuchillo conozco yo el cuchillo que no nos falta de una vez le vamos a echar su arroz para que afine ahí estamos para que amarre bueno mis amigos así fue como quedaron nuestros chicharrones piloyes con chicharrón y nuestro cuchillo ahí que entonces acompáñenme porque voy a probarlo bueno pues vamos con nuestros chicharrón y nuestros chicharrón bueno quedaron con los chicharrón mucho bueno mucho bueno masales picantes buenísimo este platillo es lo mejor de lo mejor mejor no se puede hablo vale ha pa cor que